Sin tu amor, no sé lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote Y en mis horas añorándote La noche, tu foto de soledad Son toda mi compañía Y me hace solo recordar Lo triste de mi vivir Y empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre, de de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto, tu amor y piel Cuando se va a derribar Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye vivo Se está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haces falta Y tú haces falta Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Y tú haces falta No aguanto más No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta Como me haces falta Como me haces falta